¡Yeah! Hola chicos, bardos Estoy jugando ahora en internet Ustedes no me pusieron en el comentario que nivel quisiera que jugara Ahora, juego el que yo quiera y el que me pinte Por no poner lo que yo quisiera ¡No! Ay, ¿qué es esto, papá? ¡Sí, se cortó! ¡Ese cartel wifi! ¡Pero pegar! ¿Por qué se me ponen esto? ¿Por qué se me ponen lo...? No me voy a jugar de sin empleo Voy a jugar a este que están incluidos En este No me acuerdo como se llama este planeta Es que Jango Fett, Escapa Concejo Ruba Fett, Will Return Me dieron un Stormtrooper Y me dieron un Aprende a hablar, niño mongol No, 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 es que esto está muy aburrido Primero vamos a hacerlo como se debe, en lugar de las personas Pero qué imbécil este nuevo ¿Cómo la voy a hacer así? Es que es imposible, es esto ¿Quién recuerda esta batalla? Dar Maul Cuando vean la animación final van a ver de qué batalla estoy hablando No se les hace un poco conocido Queen Hong Jin y Obi-Wan Kenobi ¿Qué mandan el mundo? No se les hace un poco conocido Esta pelea Que fue la más épica La más badass De todos los tiempos Cuando mate a Obi-Wan Ay, ¿por qué Obi-Wan? Moríte, Obi-Wan Se la pegué Ahora vamos con el Dr. Palpatine Moríte Y mirá que Obi-Wan Jin Dejen de matar Dejen de mandar mensajes por el grupo, chicos No me molesten, por favor Algún día me voy a comprar unos Telepods Y los... Para Navidad Para Navidad me compro unos Telepods Se los juro Y... Y grabé un video con Telepods Si no se te hace conocido esta pelea Es porque nunca has visto Star Wars Bueno, en realidad Darth Maul en esta muere Lo mata Obi-Wan Como venganza Y Obi-Wan en esta Es mucho más joven Pero, bueno Que... Yo trato de conseguir el mapa ¿Dónde está el mapa? Si viene el mapa Digan ¡Mapa! ¿Y el mapa? ¿Y el mapa no conseguí ese mapa? No, no Porque ese mapa ya lo conseguí ¡Qué mongolo! ¡Y ven al mapa! ¡Diga el mapa! ¿Dónde está ese mapa? ¿Dónde? Creo que ya sé dónde está Pero no voy a... Yo no voy a... No voy a desperdiciar un... ¿Cómo se llamaban estos? Amigo, estoy muy tonto ¿Cómo se llam... Esperá, ¿cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaban? No voy a desperdiciar un... Alguien... Un... Tusken Raiders Uf, ya me los acordé Ya me acordé el nombre ¡Es que está medio barato! Amiga No sé quién puedo gastar Para... A ver a Sam Weasel Sam Weasel A ver si consigo el mapa Con esta... Estúpida No A ver esta casa recompensas Yo la recontrarre Mil odio No, ¿por qué lo odiaba el chico? Porque trató de matar a Padme Amídala Perdón, spoiler de la película de 30 años Un spoiler de una película que salió hace 30 años Disculpáme, pero... Así se hacen las cosas hoy en día ¿Cómo puedo alcanzar? Una pregunta ¿Cómo puedo... ¿Cómo puedo alcanzar? Pero agarrate para arriba, bruta Mi cabarrá, sos una genia capaz el mapa creo que está allá voy a gastarme a uno a ver si con un roidecal llego no, no llego ni en pedo te imaginás que le pegaba no, no amigo y no me pienso gastar un inquisidor porque son carísimos 299 me sale un paquete de quinan yarros con el inquisidor ni en pedo me los gasto a ver me gasto un llave al hot? no, no ya listo no me gasto nadie voy a jugar saca a esta bruta vamos a jugar el escape de Tatooine este 17 no amigo no puedes ser tan retrasado con tu puntería y para le a ese jagua ese jagua, perdón y le pega no le pega es muy no le pega no, no importa pero es que me va a recomendar un Boba Fett si con el Django Fett no tengo puntería imagínate con el no, si con el Django Fett no tengo puntería imagínate con el Boba Fett uy, yo ya pensé que se había bajado que troll ah, si yo pensé que se destruía el láser en el cohete bueno, pero tiene más sentido porque el láser es un láser los jaguas cogen los drogues de Kiki entonces se embarazó el tío oh bueno propina yo ni en pedo tengo una propina tomé ese propinazo Ivana no, y ahora sí le pega propina pero no lo matés creo que estaba bien que lo maté amigo, pero por qué no le pegás a la otra chagua si es un sable láser no, eso es justo encima se la pega porque son juntos lo ponemos droide de K pero, pero, a ver hay monedas por acá no, no hay nada el tipo de verdad ha lanzado droide de K con seis puntos uh, ahí hay una moneda amigo, me tocó el retrasado de dar maul el viejo este sí tengo 101 gracias me retaparon sí no, yo tenía 200 no, yo tenía 200 no sé qué o sea, yo tenía 300 pero, eso no es mi caso ahi hay un chavo y no sé qué mía así la entusión aquí aquí no sé qué mía no sé qué mía el tercer pero, yo hubiera tener que visitar a Warsh porque no he tenido un tercer turno bueno para mí porque, yo no soy tan famoso Tuvo 35 visitas, así que no he hecho. Y entre los más famosos tuvo 35 visitas. Y el menos famoso de Star Wars creo que tuvo 34 visitas, por una sola visita. ¿Y por qué no me la paso? Porque soy muy atrasada. ¿Qué te dice ya? ¿Qué te dice ya? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Aunque no sé por qué el Conde Dooku tiene la misma habilidad que Mace Windu, si Mace Windu no podía vencer al Conde. ¿O acaso está en una vista? Vení, rebota. ¡Ay, pero qué gil! ¿Por qué rebota cuando él quiere? Nos lo pasamos. Perfecto. Tonto el chico. Uno para acá. Ya se me hicieron de minutos con 31. Voy a hacer otro video, pero por mientras... ¡Suscríbete al canal!